Hola que tal mi gente, bienvenidos a AlbuTV, tu canal para ver las noticias del Olimpia Pues por fin llegó el día en que el Olimpia debuta en la Copa Centroamericana Hoy es hoy el día en el que el Olimpia juega contra el Independiente de Panamá Casi un año después, desde el último partido del Olimpia en el nivel de CONCACAF Pues volvemos a debutar y tenemos la oportunidad de arreglar los errores de la temporada anterior Como sabemos, lo hemos vuelto a repetir acá, estoy seguro que ustedes ya lo saben El Olimpia no le fue bien a la hora de defender su corona como campeón de Centroamérica Habíamos sido campeón de la última liga con CONCACAF cuando le ganamos al Alajuelense En esa gran final de Araujo que metió el gol Después de eso el Olimpia el año pasado tenía la posibilidad de defender su corona Cosa que sabemos que no fue terrible ya que el Olimpia quedó eliminado en fase de grupos Y es curioso de que el club atlético independiente con el que vamos a jugar hoy Es uno de esos tropezones que tuvimos la temporada anterior Y es que jugamos la primera jornada de la Copa Centroamericana contra el equipo panameño Y empatamos en casa 1 a 1, un partido que empezamos perdiendo 1 a 0 Y que al final logramos empatar Y eso más la pérdida contra el Real Estelín Fue un poco lo que nos perjudicó el Olimpia Después termina ganando sus últimos dos partidos Pero ya no eran suficientes porque tanto el Independiente de Panamá, el CAI y el Real Estelín Nos superaron en puntos Por lo cual el Olimpia quedaba eliminado en fase de grupos Y sabíamos de que aquí es la puerta para poder clasificar a la CONCACAF Champions League Aquí creo que son seis equipos los que clasifican Si sos semifinalista estás clasificado ya seguro Después te toca jugar como un tipo repechaje Entre los perdedores de los cuartos de final Habrían dos puestos más y entre dos y dos Sacarían los otros dos puestos Así que como mínimo si el Olimpia quiere clasificar a la CONCACAF Champions League Tendrá que pasar de fase de grupo para clasificarse a los cuartos de final Y una vez ya sea en la cuarta de final Si ganan ya clasificarían a la Champions Si no pues tendríamos un partido de repechaje Pero si el Olimpia arranca contra el Independiente de Panamá Como sabemos el Olimpia acaba de debutar en la Liga Nacional Ganó 3 a 0 ante el Genesis En un muy buen partido El Olimpia se vio bastante vivo jugando un partido de visitante Ya con su primera victoria Goles de Super Jerry Benson Justin Arboleda Y José Mario Pinto Así que bastante bien el Olimpia Se vio un Olimpia bastante dinámico Donde pudimos ver jugadores como Andy Najar Que están mejorando su nivel Pudimos ver nuestro nuevo fichaje Ignacio Colombini Jugador que yo creo que no arrancará hoy de titular No sabemos pero yo creería que la pareja de titulares Hoy será Justin Arboleda y Super Jerry Benson No sabemos que es lo que va a pasar con el Toro Ben Guché No al 100% Y tampoco Bueno también hay que Hablar y confirmar De que André Orellana Ha sufrido una lesión Y por eso es que no estaba jugando ahorita Y será una baja considerable Para el Olimpia No sé cuánto tiempo estará de baja Pero obviamente André Orellana Para este partido contra el Independiente de Panamá No será el día que él juegue Recordemos que todos estos partidos De la Copa Centroamericana Se jugarán este mes de agosto Son este partido El siguiente semana de partido La tercera jornada La Olimpia no juega Y después juega sus últimos dos partidos Hoy jugamos de local Pero los siguientes partidos Creo que contra el Belice All-Star Y no me acuerdo el otro quién es Pero creo que los siguientes dos partidos Nos tocaría jugar de visita Así que la Olimpia tiene que aprovechar Su localidad Y sacar los tres puntos hoy Que yo creo que la Olimpia Tuvo que haber aprendido la temporada anterior Que un empate en casa No te beneficia Y hay que sacar Lo máximo rendimiento De nuestra estadía local Hay que sacar los tres puntos Contra el Independiente de Panamá Queremos que no nos pasen Los fantasmas De la temporada anterior Aunque sí Hay que decir que la preparación Es completamente diferente A lo que pasó el año anterior Ya lo hemos recalcado mil veces El año anterior El Olimpia regresó un día antes De que jugaran el debut Ante el Independiente de Panamá Sin haber jugado Un tan solo partido oficial Hasta el momento Aquí el Olimpia regresó Ya hace un rato Desde la semana pasada Y ya jugó un partido Contra el Genesis Donde ya jugó de manera oficial Y que ganó ya 3 a 0 Sin muchas complicaciones Así que lo único negativo Que se puede decir Es la baja De André Orellana Porque es un jugador Bastante sensible Probablemente veremos A Jonathan Paz Con José García O al menos que Julián Martínez Entre ahí Y volvamos a ver A Gabriel Araujo Del lateral izquierdo O al Mango Sánchez Porque en el primer partido No lo vimos Y Julián Martínez La verdad jugó un partidazo Pero Sin embargo Yo todavía tengo mis dudas Sobre la pareja de centrales De Jonathan Paz Con José García No me dan esa Fiabilidad La verdad Esa seguridad Que me daban Tanto André Orellana Como Julián Martínez Por más que hicieron Un muy buen partido El otro día Pero la realidad es que Bueno Errores defensivos Si hubo El partido Contra el Génesis Si nos ponemos a ver Si hubo errores Así que hay que mantener La calma Y para mí Debería entrar Julián Martínez Como central Para que tengamos más garantías En esa pareja de centrales Porque me parece Que ahorita mismo José García Con Jonathan Paz Podría ser nuestro talón De Aquiles Es considerablemente Nuestro sector Más débil De la plantilla No sé si el Olimpia Ahora pensará En meter a Moisés Rodríguez A lo mejor Porque también un jugador Que Don Pedro Troleo Dice que quiere meterle Más minutos Y es una de las razones Por la cual No ha ido al mercado De transferencias A buscar un central Así que tendremos que ver Cuál es la opción Que va a sacar Don Pedro Troleo Para este partido Pero lo cierto es Que André Orellana No podrá jugar Este partido Vamos a ver aquí Un par de cositas Podemos ver El partido es A las 8 de la noche Hora de Honduras Aquí donde estoy yo Son a las 10 de la noche Si vemos acá El Head to Head Eso es el partido De la temporada anterior Que les estaba contando Vamos a hacer un poco más Para acá Porque si no pueden ver ahí Si pueden ver Lo que les digo Este fue el partido De la Copa Centroamericana El año pasado En el que el Olimpia Empató 1 a 1 Contra la Independiente De Panamá Ese es el único partido Que tienen registrado Entre los dos equipos Como les digo 2023 Fue el partido Que empatamos Creo que Si no me equivoco Es el Toro Benguchel Que mete el 1 a 1 Empezamos perdiendo Ese partido Si vamos a ver Los últimos partidos Del Independiente Aquí solo para que Nos damos una idea De como está la tabla Aquí Vamos contra la Antigua De Guatemala El Águila Y el Port Laiola Creo que el siguiente partido Es contra el Port Laiola Después hay una semana En el que no se juega Después no estoy seguro Si es contra la Antigua Y después contra la Águila Pero lo que sí Es que la Antigua Ya ganó su primer partido Y tiene 3 puntos Le ganó al Port Laiola Le ganó 3 a 0 No 4 a 1 4 a 1 Le ganó el Antiguo Guatemala Que está en primer lugar Ahorita mismo Nosotros estamos de cuarto Aunque no hemos jugado Ningún partido Igual que el Águila Que le tocó esperar La primera jornada Así que es esta es la cosa Necesitamos ganar esto Quería ver En los últimos partidos Solo que decir Que el Independiente De Panamá No es el campeón De la Liga de Panamá Para empezar El último partido Fue el 26 de Julio Pierde contra el Bueno Gana contra el San Francisco De FC Después vemos que Había ganado Al Herrera También Perdió 4 a 1 Contra el Tauro Un equipo que también Ya conocemos Después le ganó Al Herrera Otra vez Le ganó Al Universitario Empató Con los Un Mesid El Veraguas FC Le ganaron 3 a 1 Y después contra el San Francisco Perdieron 3 a 1 Así que es un equipo Que es altamente competitivo Como vemos Tiene más victorias De lo que tienen derrotas O empate No son los campeones Pero al final Es un equipo Bastante Bastante potente El Olympia No se puede confiar Con este equipo Ya lo tuvimos La temporada anterior Y no le pudimos ganar Así que esa temporada Bueno Quiero decir que Independiente de Panamá Fue hasta las semifinales La temporada anterior Se clasificó Para la Conca Champions Así que es un equipo Que la verdad La temporada anterior Hizo mucho mejor rendimiento Que el que tuvo el Olympia Igual creo que el Olympia Tiene mejor equipo Eso no me cabe Ni una tan sola duda Pero la realidad Es de que El Independiente de Panamá Viene de jugar mejor En la Copa Centroamericana Pero el Olympia Tiene que ser el favorito Vamos a dar mi predicción De quién serán Los jugadores La alineación Que tirará Don Pedro Y cómo creo que quedará El partido Yo creo que la portería De traer a Eric Mengíbar Obviamente ahí no hay Mucho que hacer Lateral izquierdo Creo que veremos A Gabriel Araujo Quiero decir que veremos A Gabriel Araujo Porque veremos A Julián Martínez Como central Con José García Y del lateral derecho Tendremos a Andy Najal Contención Carlitos Pineda Con Jorge Álvarez Con Jorge Álvarez Después en una banda Me parece que tendremos A Edwin Rodríguez En la otra Creo que tendremos A Michael Chirinos Y los dos delanteros Como les había dicho Al principio del video Me parece que va a ser Super Jerry Benson Y Justin Arboleda Decir el once De lujo De la Olimpia Que se puede poner Y con resultado Yo creo que la Olimpia Gana hoy Dos goles Por cero Un gol de Justin Arboleda Y un gol De Michael Chirinos Es lo que yo digo Pero si mi gente Ojalá Este de acuerdo Con lo que diga ¿Verdad? Así ganamos Y celebramos Vamos a tratar De estar aquí En la narración En vivo Se me hace un poco complicado Pero voy a hacer Todo lo posible Tengo un pendiente Que hacer Antes del partido Voy a tratar De llegar aquí a tiempo Para poder narrarles el partido Pero si mi gente Aquí vamos a estar Por lo menos en vivo Si vamos a estar Para dar nuestro Como les digo Nuestro análisis En caliente En el momento Después del partido Muchísimas gracias mi gente Y nos vemos próximamente Chao